Hola a todos, hoy vamos a hablar del tratamiento de la endometriosis. Como decíamos el otro día, la endometriosis es una patología crónica, de manera que el tratamiento que pongamos va a tener que ser un tratamiento a largo plazo. Dependiendo de si los síntomas son dolor o infertilidad o efecto masa, dependiendo de la localización y de la extensión de la patología, pondremos un tratamiento u otro. Lo que más vamos a intentar es maximizar al máximo la efectividad o la duración del tratamiento médico para intentar evitar el tratamiento quirúrgico por las complicaciones que conlleva. Dentro del tratamiento médico tenemos los analgésicos, los tratamientos hormonales y los análogos de la GNRH. Hay que tener claro que el tratamiento médico no mejora la fertilidad, no reduce el tamaño de los endometriomas y no va a solucionar las complicaciones de la endometriosis profunda cuando esta afecta al tubo digestivo o al tracto urinario. Cuando el dolor es medio moderado, lo llamamos cuando no existe un gran absentismo laboral o escolar. En estos casos, el tratamiento de primera línea va a ser los antiinflamatorios no esteroideos y los anticonceptivos hormonales, ambos combinados. ¿Por qué? Porque es un tratamiento que va a ser efectivo en la gran mayoría de las veces, sobre todo cuando son pacientes en los que no se han identificado grandes implantes endometriósicos y además es un tratamiento con bajo riesgo. De manera que lo podemos dar tanto en pacientes que sabemos que tienen endometriosis como primera línea como en pacientes que tienen un dolor pélvico crónico o una dismenorrea. Aunque no se vean claves implantes endometriósicos, lo podemos dar también en ellas como primera línea. Las mujeres que están buscando gestación, los tratamientos hormonales no lo podemos dar, pero sí que podemos dar los antiinflamatorios no esteroideos. En estas pacientes se podría dar cualquier tipo de fármaco, pero sí que se ha visto que los inhibidores de la COX-2 es mejor no darlos porque se ha visto que de alguna manera pueden afectar o dificultar la ovulación. Entonces, por eso en estas mujeres que tienen deseo genésico por cumplir, pues los evitamos. ¿Qué tipo de anticonceptivos damos? Si no existe contraindicación, intentamos los anticonceptivos hormonales combinados, que lleven 20 microgramos de tinil estradiol y de gestágeno, pues por ejemplo el dienogest. Hay múltiples combinaciones y se puede ir probando cuál es el que la paciente le va mejor. Si existe alguna contraindicación para los anticonceptivos combinados, se pueden dar los que llevan solo gestágenos. Y también se podría dar la medroxiprogesterona intramuscular, también no habría problema por dar el implante intradérmico o incluso el diulebonorgestrel. Los anticonceptivos orales combinados como los gestágenos lo que pretenden es suprimir la función ovárica de manera que la endometriosis no siga avanzando. Lo que pretenden es decidualizar y atrofiar el endometrio, de manera que los endometriomas por lo menos no sigan avanzando, aunque ya hemos visto que el tratamiento médico no va a hacerlos desaparecer. Y se piensa que los implantes en distintos lugares de la cavidad abdominal, pues igualmente no seguirán creciendo y el dolor disminuirá. Tras poner los anticonceptivos, se van a valorar los síntomas tras 3-4 meses, se va a valorar la tolerancia a la paciente de los fármacos y de cumplimiento. Si vemos que no es suficiente, lo que decíamos, podemos cambiar a otro de esos gestágenos, a otra vía de administración, el anillo vaginal, el parche, el implante, el DIU, o incluso a algún otro gestágeno como el acetato de noretisterona. No se ha visto que exista un mayor efecto de un anticonceptivo sobre otro, de manera que aunque vamos a intentar empezar por los que son combinados, pues podemos ir cambiando hasta ver cuál es el que la paciente le da mejor calidad de vida porque es el que tolera mejor y le reduce mejor el dolor. Cuando el dolor es severo, entonces nos planteamos el tratamiento con análogos de la GNRH, que es la hormona liberadora de gonadotropina, como por ejemplo la triptorelina. Lo que va a hacer la GNRH es que se va a unir a sus receptores en la hipófisis anterior y esto se va, como la GNRH que damos externa, tiene una vida media más larga que la GNRH endógena, que se libera por pulsos, lo que hace la GNRH externa es bloquear estos receptores de la hipófisis de manera permanente, de manera que va a resultar en una supresión del eje hipófisis gonadal produciendo un hipoestrogenismo, un estado de hipoestrogenismo. Lo que hacemos dando la GNRH exógena es mimetizar una menopausia. Esto va a provocar una menorrea y una atrofia endometrial, con lo que vamos a mejorar el dolor, pero también va a producir numerosos efectos secundarios derivados de la supresión de los estrógenos, como los sofocos, la sequedad vaginal, la disminución de la líbido, los cambios de ánimo, el dolor de cabeza o incluso la disminución de la mineralización ósea. Hay algunos ensayos que están planteando la posibilidad de dar los análogos de GNRH junto con terapia hormonal sustitutiva, de manera que estos efectos secundarios mejoren, sobre todo los sofocos, la disminución de la líbido y la sequedad vaginal y la disminución de la mineralización ósea y sin disminuir el efecto del bloqueo de la GNRH. Sin embargo, esto todavía está en ensayos y en España no lo estamos haciendo todavía. Otro tratamiento podría ser los antagonistas de la GNRH que lo que hacen es que directamente van a bloquear los receptores en la hipófisis anterior produciendo igualmente el efecto de hipostrogenismo y estos fármacos lo que tienen es un efecto anti-GNRH radical ósea, el efecto que van a producir lo producen inmediato. Cuando damos los agonistas de la GNRH como estamos dando un pico exógeno de GNRH lo primero que hace el cuerpo es liberar la LH y la FSH porque se cree que es que estamos queriendo generar eso y de manera que el efecto de la GNRH cuando damos un análogo se va a producir a los 7-14 días de haberlo dado. Sin embargo, cuando damos un antagonista de la GNRH como directamente está bloqueando esos receptores el efecto es inmediato. Tiene unos efectos secundarios muy parecidos a los análogos de GNRH e igualmente es un fármaco que todavía no está comercializado en España así que de momento no lo podemos pautar. Cuando el dolor no responde a tratamientos médicos entonces nos planteamos realizar una laparoscopia exploradora. Lo que pretendemos durante la laparoscopia es no solo explorar y ver sino también tener la oportunidad de tratar. Se pretende mejorar el dolor quitando los implantes endometriósicos resolviendo los endometriomas y quitando las adherencias. Los tipos de cirugía pueden ser conservadora cuando se mantienen el útero y los anejos puede ser definitiva cuando quitamos el útero y los anejos o radical cuando se quitan todos los implantes endometriósicos que existen dentro de la cavidad abdominal. Son candidatas a cirugía aquellas pacientes que tienen una contraindicación al tratamiento médico o rechazo en las que el tratamiento médico no ha sido efectivo en las que se necesita una confirmación histológica de que existe endometriosis o descartar malignidad, esa imagen que estamos viendo anexial y también aquellas pacientes que tienen complicaciones como la obstrucción intestinal o del tracto urinario. Tras la cirugía siempre está recomendado hacer un tratamiento hormonal que suprima la función ovárica para intentar prolongar el efecto beneficioso de la misma. La cirugía en cambio no se recomienda en aquellas pacientes en las que el dolor pélvico no ha sido valorado de manera completa o aquellas que tienen un dolor pélvico crónico tras repetidas intervenciones o aquellas que están cercanas a la menopausia. Es verdad que la cirugía nos permite tener un análisis histológico o una confirmación anatomopatológica además nos permite reducir el dolor tratando los implantes endometriósicos sin embargo tiene ciertas complicaciones por ejemplo dañar los órganos circundantes como son la vejiga o el intestino también uno muy importante es la disminución de la reserva ovárica cuando quitamos parte del ovario o cuando hacemos la cirugía para quitar el endometrioma o también la formación de adherencias posteriores así como las complicaciones quirúrgicas habituales de cualquier intervención. Se ha planteado la posibilidad de la sección nerviosa en aquellas pacientes que presentan un dolor pélvico crónico resistente a todos los tratamientos como la ablación del nervio útero sacral o la neurosección presacral sin embargo depende mucho de la destreza del cirujano de la experiencia que tenga y estos tratamientos no ofrecen una disminución o una ausencia de dolor sobre todo a largo plazo de manera que no los estamos realizando. Dentro del tratamiento en poblaciones especiales las pacientes que tienen infertilidad solamente podemos dar los antiinflamatorios no esteroideos cuando presentan dolor tratar quirúrgicamente si es que procede la endometriosis y someter a técnicas de reproducción asistida. Las mujeres con endometriomas al tratarlo lo que se pretende es mejorar los síntomas de dolor o efecto masa, se pretende disminuir las posibles complicaciones como la rotura o la torsión cuando giran sobre sí mismos, así mismo se pretende excluir malignidad, mejorar la funcionalidad ovárica y mejorar la subfertilidad. En las mujeres que están buscando una gestación de manera espontánea sí que se ha demostrado que quitar el endometrioma favorece esta posibilidad de tener una gestación espontánea. Sin embargo, en los pacientes que están sometidas a técnicas de reproducción asistida no se ha visto que quitar el endometrioma vaya a mejorar los resultados tras una fecundación in vitro o IFIP o FIV-ICSI. Sí que se ha visto que la presencia del endometrioma pues dificulta la extracción de los ovocitos durante la punción, pero bueno, en cuanto a los resultados finales pues no está demostrado que quitar el endometrioma mejore resultados. Cuando quitamos los endometriomas en un 25% de los casos tienen posibilidad de recurrir y sobre todo factores de riesgo para recurrir son que el tamaño del endometrioma fuera grande más de 8 centímetros, que la paciente fuese muy joven por debajo de los 25 años o que el quiste endometriósico se rompiese de manera intracavitale al hacer la extracción o durante la exéresis del mismo. El tratamiento médico no va a resolver los endometriomas de manera que si vemos que son sintomáticos o crecen, se quitan quirúrgicamente preferiblemente por la paroscopia. Pero la cirugía sobre el ovario no es gratis y lo que decíamos que es importante en estos casos porque son pacientes, suelen ser pacientes muy jóvenes, la cirugía sobre el ovario puede disminuir la reserva ovárica de manera que para protegerlo cuando el endometrioma es pequeño, se considera pequeño por debajo de 5 centímetros o es asintomático, los endometriomas no se operan y se hace un seguimiento expectante. Con el seguimiento expectante podemos hacer un control cada 6 meses durante 1 o 2 años y después mantenerlo anual si vemos que el endometrioma permanece estable. En la endometriosis profunda en las pacientes que están asintomáticas no vamos a dar ningún tipo de tratamiento. Aquellas que tienen síntomas vamos a dar un tratamiento de supresión hormonal y ofreceremos la cirugía cuando exista obstrucción ureteral o intestinal. Cuando existen implantes que están fuera del aparato genital como por ejemplo aquellos en la caja torácica que producen neumotórax, se va a hacer un tratamiento de las complicaciones como la del neumotórax y luego además se va a seguir del tratamiento con supresión hormonal que son los análogos de la GnRH. En las pacientes que refieren un dolor crónico aunque no exista el diagnóstico específico de endometriosis porque no tenemos una confirmación histológica o porque las pruebas de imagen no lo ven, se puede dar tratamiento como decíamos con los analgésicos y con los anticonceptivos hormonales. Ambos se pueden combinar por ser de bajo riesgo y ser de mucha utilidad en estos casos. Si vemos que la paciente no responde a estos tratamientos contaríamos todavía con los análogos de la GnRH o la cirugía aunque son tratamientos no exentos de efectos secundarios por tanto pues tenemos que valorar un poco según el contexto de la paciente, la edad, si tiene deseo genésico por cumplir, los síntomas, si vale la pena entrar primero en quirófano y hacer la laparoscopia exploradora o si podemos intentar probar a ver con los análogos de la GnRH aunque sea por un corto periodo de tiempo. En cuanto a otras terapias, por ejemplo, se habla de la acupuntura, solamente hay un estudio que tenga datos o características que nos permitan hacerlo valorable y lo que dicen los resultados es que la acupuntura auricular en pacientes que tienen dismenorrea y endometriosis pues la acupuntura es superior a pacientes que han sido tratadas con tratamientos de hierbas chinas. En cuanto a la dieta, no hay una dieta que trate o prevenga la endometriosis pero sí que se ha visto que hay menos riesgo cuando la dieta es rica en vegetales verdes y fruta y hay un poco más de riesgo cuando la dieta es rica en carnes rojas, carne de vaca o jamón. Se ha visto que no hay relación de la endometriosis con el café, con el alcohol, con el pescado o con los lácteos y sí que hay otro tipo de recomendaciones que han sido efectivas respecto a la dieta y la dismenorrea pero no exactamente en estas pacientes que tienen solo endometriosis. De eso hablamos en un otro vídeo que es la dismenorrea. Nada más, espero que os haya gustado y hasta los siguientes.